Necesidades básicas Carol sabe que va a hacer falta más que unas medicinas para salvar a los enfermos de la prisión Necesitan comida para mantenerse fuertes y combatir la infección Y las despensas de la prisión se están agotando Se ha ofrecido a buscar en un barrio residencial que hay cerca cualquier cosa que pueda servir tanto para los enfermos como para los sanos Esta es buena opción Limpiar Vuelve a la ciudad natal de Rick y Shane Que está cerca de Atlanta Y busca más armas para mantener la prisión al margen de intrusos Y vamos con Shane Amenazados por el nuevo virus y con temor a recibir un ataque por parte de forasteros Los supervivientes necesitan medicina y armas de forma desesperada Para solucionar el problema envían a alguien de vuelta a la ciudad natal de Rick y Shane Para que coja las armas de la comisaría Allí se topa con un rostro conocido ¿Cómo? Un rostro conocido ¿Quién puede ser? Tras la caída Hospital Harrison Memorial ¿Cómo que episodio 1? Los días transcurridos ¡Eh! ¡Que ese capítulo ya lo hice! ¡Que ese capítulo ya lo hice! Explorar la zona en busca de suministros Esto quiere decir que ese mismo día estaban Shane y Rick Rick por la mañana y Shane por la noche ¿Aquí está Rick vivo? ¡Je! No lo sé, ¿eh? Muchos zombies, cuidado Con cuidado Increíble, somos una máquina de matar Increíble Achatime Achatime Recordad que Shane es una bestia con el H ¡Ay! ¡No! ¡Que este explota! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Nah! Increíble Me ha explotado en la boca, eh Pero sigo vivo ¡Dios! ¡Bum! ¡Dub, dub, dub! ¡Double kill! ¿Vale? Dos puntos de habilidad de Free Somos una máquina de matar, eh Vamos a explorar la zona En busca de suministros Primer aviso Fuera de aquí, primer aviso ¿Quién ha dicho eso? ¡Hostia! Avanza por la calle Hacia el francotirador ¡Tú! ¡Menudo! ¡Menudo aim, ¿no? Menudo aim tienes No tengo curas Uff Vale Uff Hay que baitearlo Vamos Por aquí puedo Hay que baitearlo Mucho Mucho ¡Oh! Nos cubrimos con esto Tranquilamente Hay que quitárselo ¡Venga! ¡Ven, ven! Aparta ¡Venid, venid! Poco a poco Vale Pillamos el francotirador Ok, vamos Madre mía, no falla una el tío, eh No falla una, tú Madre mía Nada increíble Aquí nos cubrimos No me la quiero ni jugar Vamos Está re bugged, eh Re buggeado Para donde es Madre mía, como las pega, eh Es denunciable De hecho Uff Bordeamos Vale, por aquí no ¿Por dónde entro? Por aquí La verdad que no está Por la labor De hablar Oof Dammit More walkers Eso, eso, díselo Hostia Y ahora un cheto De Pero Que no puedo No puedo No puedo, no puedo A ver si desde aquí Me voy a quedar sin balas No hay balas por aquí Nadie esté Vale, vale, vale Sigue buggeado Por favor Sigue buggeado Sigue buggeado Ok Vamos, vamos, vamos No me detengo Dile que me he salvado Dile que me he salvado Dile que me he salvado No les va a poder decir 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 Nada Y ahora voy a necesitar Las armas de tus manos Veamos, encontramos esta prisión Y si tienes algo bueno Eso significa que hay alguien Que quiere tomarlo Y eso es lo que está pasando ¿Verdad? Bueno, vamos a ganar Amigo Solo necesito lo que tienes ¿Verdad? ¿Estás seleccionado De la piel o de el El de los ¡Verdad! ¡Verdad y tomes los armas! ¡Escolme de vuelta al vuelo Tengo que afluirlo Hostia Tiene que hacer limpia Eso, eso es lore Eso es lore De, de, de De la serie Está en modo Modo de destrucción total Ve algo que se mueve y acaba con él